La Fundación Vodafone anunció Instant Classroom, la escuela digital en una caja que puede instalarse en apenas 20 minutos para ofrecer a los niños y jóvenes la oportunidad de continuar su educación en los campos de refugiados más precarios del mundo. Instant Classroom ha sido diseñada para operar en zonas donde la electricidad y la conexión a Internet son escasas o inexistentes y será desplegada en colaboración con las Unidades de Innovación y Educación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Instant Classroom, de la Fundación Vodafone, se transporta en una caja robusta de 52 kilogramos equipada con una computadora portátil, 25 tablets con software educativo preinstalado, un proyector, un altavoz y un modem hotspot que proporciona conexión 3G. Las tablets pueden conectarse inalámbricamente de forma local a la portátil, permitiendo a los profesores distribuir contenidos y aplicaciones a los alumnos sin necesidad de acceder a Internet. Todas las baterías de los componentes de Instant Classroom pueden recargarse de forma simultánea desde una única fuente de electricidad, mientras la caja está cerrada. Tras 6 u 8 horas de carga, la Instant Classroom puede utilizarse durante un día entero en un aula sin acceso a electricidad.